Música Rodolfo Walsh escribió que nuestras clases dominantes siempre han procurado que no tengamos historia, doctrina, héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Pero estos choferes, mecánicos y trabajadores de limpieza, tenemos historia. ¿Cómo fue que luchamos tantas otras veces? ¿Cómo fue que ganamos la última vez hace casi dos años? ¿Cómo hicimos para imponerle a la patronal nuestra historia? La historia ¡Vivámonos las 60! ¡Vivámonos las 60! ¡Vivámonos las 60! ¡Vivámonos las 60! ¡Suscríbete!